Música Estamos en esta actividad que nos convoca es el Piedra Libre. ¿Qué es el Piedra Libre? Es una actividad de extensión universitaria que consiste en invitar a colegios de la zona del Radio de Influencia a hacer una actividad que tiene que estar vinculada con la lectura porque estamos en biblioteca y ese es el sentido de la actividad básicamente. Música Parece una experiencia super linda, la actividad me parece hermosa. Los otros años la hicieron de otras cosas y este año decidimos hacerla de reciclado. Música Hicimos esta actividad para que los chicos conozcan un poco más y se empiecen a acostumbrar de chiquitos al reciclaje. Música Es una actividad muy enriquecedora porque han venido los chicos de la Escuela Benito Soria y bueno además se unió el trabajo de reciclaje y han intervenido en unas cajas con mucha alegría y mucha calidad artística. Música Nos pareció interesante desde el momento que nos dijeron que era acá en el campus porque son chicos que viven en la zona y si bien viven en la zona no han tenido acceso a lo que es el campus. Música Pasan por el frente de la ruta, saben donde está la universidad pero nunca tuvieron acceso. Así que lo primero que nos llevó a decir que sí fue esto, de que ellos pudieran ingresar y conocer lo que es esto, que para ellos es el mundo de los chicos grandes. Es un mundo con otras aperturas u oportunidades, así que genial. El cuento les llamó la atención a todos, lo pudieron reconstruir después de leerlo, después de haberlo escuchado, haber podido reconocer los pasos estos de poder separar lo que es la basura, lo que dañaba y lo que después generó una vez de que todos trabajaron en equipo. Y bueno, ya este cierre, este cierre de poder expresarse ellos a través de la pintura, del contacto con los diferentes tipos de pintura, no sé, qué más decirles, agradecidos totalmente, una experiencia hermosa. Nos alegra haber podido traerlos, están todos felices, así que gracias de verdad, gracias, gracias. Música Música